¡Arriba todo el mundo! Yo, por quererte, por amarte, por besarte Yo, por quererte, por amarte, por besarte ¡Ay, cariño! ¡Ay, mi vida! Nunca, pero nunca, un abandone extraí Nunca, pero nunca, un abandone extraí ¡Ay, cariño! ¡Ay, cariño! ¡Ay, cariño! ¡Ay, mi vida! Nunca, pero nunca, un abandone extraí ¡Ay, cariño!